vamos a ponerle, uno de ellos, vamos con uno de ellos, ahí está, y vamos ahora ya tenemos tres intensos, vamos normalmente te despegena, no te despegresas este viene un modo chubi dui, que se esas fil Ariana, se esную yo, pero se llevan por dios ay 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 ay, el modo chubi dui dinero o buscando volver que el género regrese o no hacer dinero porque no deja dinero que eso no va para ningún lado que son el futuro que lo que tú andas buscando mi hijo perdiendo el tiempo mi hijo independientemente de que eso es mentira porque en verdad la vaina se lo estamos haciendo la transa hay gente que no conectan ya que han tenido que salir desde esa línea de la nota depende a qué tipo de público de la nota porque yo le doy notas a los delincuentes a los tigres a todo el mundo de mí es el verdadero rap que conecta que hace falta el mundo le pido la franja ya lo que era traigo y yo vine con la psicopata del radio y si son los números que están hablando para gente que ya la gente que anda a través de su dinero yo no entiendo porque todo el mundo lo que quiere es su cuarto porque todo el mundo vale por lo que tiene pero yo tengo una misión que no es mi hermano el rato se volvió el dominicano eso no es un sueño mental que tú tienes mi hijo pero ahora que ese es un sueño porque uno vive por un sueño al final hay hombre no va a dejar que de poner la bala se cae y te pase entregate mi sol de lama donde la mareja sube el chate en la cama mi novio recién entregase ante cámara y celulares y por sus familiares que estaban llorando en un minuto lo tenia rodeado en el piso tirado recorriendo el alma y se lo lleva a mi esposao en el barrio sonó que el ñoño estaba muerto que lo hubieran matado y hubieran desaparecido el cuerpo por mal momento pasaba su familia pero su madre decía que su hijo sería comida una tarde le llega la noticia a su mamá que su hijo está vivo que tenga felicidad que felicidad deja salir corriendo llorando gritando con deseo de ver a su hijo cuando llega no se lo permiten ver porque no se corren ni lo reconoce al ñoño le dié compres hasta no poder y el inocente preguntaba si le dieron de comer el ñoño vaya a hacer que su hijo está bien el ñoño le diése a Tordín solo hay cosas que él quiere que resolver y es que al ñoño no lo buscaban pa' que busca la cojete que me llama pa' bojete muy importante tu vas a perder una vuelta de decir comandante mejor sea que cante pa' que no te esté frente el ñoño no lo voy a hablar me te tiras pa'lante por los blancos me hicieron y me pedí el lo digan a la muerte de la gente importante o mandan a dulce o deja que yo te cuore entrégate Digo el magistrado, pero cargame dinero y como quiera lo fijaron. Pero mami, soy yo ñoño, yo estoy bien. Dale mi hijo, pero hay que estar en el precio. Tranquila mami, no se vaya a morir por eso, que yo estoy vivo gracias. Yo lo que estoy expreso, me voy frenando, me culito, porque me mande un par de pesos. Que estoy en la victoria sin ni uno, con un yeso. ¿En la qué? Sin mami no la quiero, voy llorando. Usted sabe que la quiero y quiero que se mantenga orando. Los días pasan y ñoño maquinando, el jefeo que lo vendió. De odio se está llenando, en el barrio se estaba rumorando. Que ñoño estaba venta y su amigo fue que lo tiró pa' lado. Yo amigo, mi hermanito, que nos criamos juntos. Que cuando dejó de escuela lo puse a trabajar en mi bus. Cualquiera traiciona en este mundo, pero la última persona de quien yo todavía tenía Julito. Que lo que es ñoño, soy yo Nandito. Dale a luz, la luz peinando tan en Puerto Rico. Que heavy cruzan el charco y yo casi me charco, pero son míos. Yo manto a cualquiera por Nandito. Te mandaron un par de pesos y me pasaron un dato. ¡Qué dato! ¡Qué dato! ¡Qué loco! ¡Guau! 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 Este vivido, este vivido es lo que te lo han contado. Porque hay muchos, muchos temas. Muy duros, muy duros. Pero son historias. Esto es vivido o contado, mijo. Oye, cada detalle es una realidad del sistema vivido de la calle. De ese disco. Cada detalle es un sistema de la realidad de la calle. ¿Vivido tú? ¿O un par tuyo? Es que no hay forma. No hay forma. No hay forma. Que nunca he tenido que llegar a alcanzar esa fuerza de que de un machete. Ya. De que no. Llévate de mí, Anthony Quinn. Yo lo que estoy atrás, atrás de mi diligencia, atrás del 800. Yo estoy en música. Olvídate de mi pasado. Vamos, vamos a hablar de esto. Oye, que la tengo. Estoy haciendo números con esto. ¡Ay! Ahí dentro de mi diligencia. Olvídate del pasado. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo borró? ¿Cómo borró? ¿Cómo borró y contaron? Mira, aquí para tener que contar historias. Escucha un chino. Escucha un chino. Que tú andas chuki. Yo en verdad lo que estoy sobrio. Y adaptándome un sistema nuevo porque es necesario. Le perdí el amor al vecindario. Tú hay que doy la vuelta para no perder el hilo de lo que hace a diario. Extraño mi barrio. Extraño lo que le puse. Tú el que se la puso un día, también me la puse. No me reboso. Esos son bailes del sistema. Total. Eso se va cuando uno quema. Los tigres son míos. Soy del que trae a tú el que me lleva. Si somos, somos. Cuando no había que hacer. En el Suzuki diario. Mataba hasta trenas más. Volve la correa. Estaba yo como un maniata y con el senso. No recuerdo cuántas me pusieron eso. ¡Wow! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Qué vamos así? ¡Madrepo! ¿Qué? Preguntando qué. Yo te olvidamos de alto. Yo te olvidé. 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 Esa hambre. Anthony Quinn. Yo gozaba. Cuando tú traías un pilar de ra aquí. Anthony Quinn. Yo me ponía como un niño y eso. Esa hambre del ra. Yo lo viví, mi hermano. Por eso es que se siente el clima. Es que tú sientes que tienes un rapero. Volvió al lado dominicano. Dije yo. ¡Wow! ¿Qué ha hecho que esa hambre se vaya? ¿Qué es lo que ha hecho, amigo? Por ejemplo, quizás... Tú quieres escuchar el álbum otra vez. Quieres escuchar. ¿Qué es eso? El Alfa lo puso loco a todos. ¡El Alfa! Demasiado dinero eso. El Alfa lo tiene loco a todos. Ahí viene el Alfa clásica. Ahí el tucutucu, tucutucu, tucutucu. La gente lo que quiere es... Más más carros como el Alfa y de todo y de todo. ¿Entiendes? El Alfa lo tiene loco a todos. ¿Pero a todos? A todos, mi hermano. ¡A todos! Están locos. Que yo le cuidamos con la palabra a todos. Tú sabes lo que te estoy hablando. Es pero el movimiento que me ponen atrás del Alfa. Atrás del tucutucu. Llévate de mí. ¡Ay, mi madre! Entonces yo voy a tratar de interpretar que el Alfa es el líder del movimiento. Sí, eso es lo que se va a entender. ¿Ves? Entonces, luego tú me estás diciendo la felicidad del movimiento. ¿Es así? Es por números y por todo. Porque dime. ¡Ay, Dios mío! Antes no se le podía dar porque era un género distinto. ¿Me entiendes? Cada quien en su lado con su respeto. Pero si ya tú le caís de atrás, ya tienes más cuarto que tú. Estás sonando más que tú. Él es más líder que tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a dejar esto! Señor, es un metamensaje peligroso. Es un metamensaje peligroso. Es un metamensaje peligroso. Ponga dime bien. ¡Ay, Dios mío! Ahí tú metiste a musicón. Sí. Pero claro que el Alfa es el líder del movimiento completo, mi hermano. ¿Mentió? ¿A quién más? Sí, a nivel de número. Porque antes había una división y cosas, mi hermano. Pero ya todo el mundo es del género urbano. Ahora yo estoy en mi lado. Aquí hay que rapear conmigo. Llévate de mí. Aquí hay que... Ahora mismo nadie tiene esa hambre y ese poder de rapeo que tú tienes. Para competir con títulos difíciles. Y no que no lo tienen. Porque cualquiera lo tiene. Pero yo soy el que está haciendo los números. Que antes a mí me hablaban de números. Cuando yo no tenía números, yo no era nadie. Ahora yo soy el que está haciendo los numeritos. Llévate de mí, Conrad. Llévate de mí. ¿Cuánto están cogiendo, por ejemplo, tus reproducciones? ¿Cuántas reproducciones, más o menos, tu video, tu trabajo? Estamos hablando. Oh, Johnny Julito tiene... Va para dos meses y tiene un millón cuatrocientos mil. ¿Cómo? Chucky tiene dos meses, también dos meses y pico, casi tres. Y tiene un millón y pico. Ah, bien. Yo estoy cogiendo en cuarenta y ocho horas. Sí. Y cien mil casi, para no volverte loco. Wow. Tú estás cobrando como cuantos. Está entrando un menudo. No di que di que di que... Di que una piñata. ¿Entiendes? Para respirar. Está en par de bolones, en par de bolones. Entonces, el alfa lo que le ha creado un problema al género. ¿Usted puede decir? No. Le creó un problema.